La youtuber de 31 años de edad dice que no esperaba embarazarse pero se siente lista para enfrentar esta nueva etapa de su vida junto a su novio Gerardo González. Tras salir de prisión al obtener el perdón de la joven a la que revictimizó, la vida de Jocelyn Hoffman conocida como influencer y youtuber ha estado llena de sorpresas y Alma es una de ellas. Apenas el 28 de abril del 2022 Jocelyn Hoffman mejor conocida como Just Top sorprendió a sus seguidores al revelar que después de más de 10 años de relación se había comprometido con Gerardo González. En diversas ocasiones Just Top compartió con sus seguidores lo importante que ha sido Gerardo ya que siempre estuvo presente en el tiempo que ella estuvo en prisión. A más de dos semanas de haber anunciado su compromiso Just Top sorprendió a sus seguidores al revelar que se encuentra embarazada. En su cuenta de Instagram compartió un video en donde confesó que en realidad nunca había pensado en la posibilidad de convertirse en mamá pero se siente lista para poder enfrentar este nuevo reto en su vida. No ha sido fácil mantener el secreto no contaba con que me creciera la panza no me va a crecer estaba en negación y además estaba indignada porque le decían tienes la panza inflamada no no me indignaba eso me indigna que la gente comente de tu cuerpo y que es como de wey que chingados les importa si estás embarazada o si tienes colitis o la caca atorada pero bueno está bien ya o sea tenían razón pues. Pero fue muy difícil ocultarlo porque la verdad es que la he pasado muy muy difícil o sea no tiene una idea de todos los síntomas que he tenido he valido madres constantemente y ha sido difícil tener que ocultarlo. Ya les haré videitos contándoles un poquito más de mi experiencia de todo lo que ha pasado en estos meses para los que quieran saber pues actualmente tengo como tres meses y medio casi cuatro y así está. Así es la aplicación dice que es del tamaño de una manzana entonces cuando está del tamaño de una manzana ya se ve ya se ve para que lo sepan y pues nada ya no lo puedes ocultar mi amor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!